eh china dime eh tienes algo por ahí para mi tío algo así raro esto que suena eh china dime eh tienes algo por ahí para mi tío algo así raro esto que suena esto es para ti me sobran frases hace falta estilo dos y dos son cuatro yo castigo y latigo sabes no quiero coco así no pienso déjame medio minuto el resto es esto cría cuerpos tendrás muchos es para que no debes como a mí perderás cartuchos que culpa tengo yo de que seas malo el tren que te llevaba a mi estilo pasó de largo no para hoy en la estación del pol y estoy volviendo rocas con el chinas como el arcano hoy soy tu boca lo dice sean felices no cicatrices hay palabras que traicionan palabras que no dicen nada y como las mías que te emocionan soy todo sudor no fallo soy la puta tormenta para una batalla de rayos no tiro piedras al tejado del prójimo como partituras estoy bajo de ánimo porque creo que hablas más de lo que sabes si las produce estas dos espectaculares y 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